Para conseguir el primer gol, tiene que levantarse Cucos y va el ataque terrestre, logra meterse Colbert y es touchdown Storms, por fin carburando el ataque por tierra de Philadelphia, les dolió, les caló, era lo que provocaba, lo que buscaba, que finalmente sintieran el orgullo y me escucharon y aquí están entonces las otras cuatro yardas por tierra del partido y lo más importante, la anotación, mientras vemos cómo encuentran el hueco, la cobertura en cortina que es perfecta y cómo empuja con potencia para llegar hasta la zona de anotación, nice por esta jugada por parte de Matthew Colbert. Muy buenos bloqueos ahí, tanto de Burton como de Surveys y se vuelve a meter en el partido Philadelphia aquí con el extra que va a ser bueno.